Saludos amigos, la intoxicación de al menos 12 mujeres activistas de las que protestan en los alrededores del Palacio Nacional Es un hecho preocupante y que debe provocar una investigación profunda por parte de las autoridades competentes Estamos hablando del Ministerio Público y de la Policía Nacional Las feministas dicen que recibieron, como siempre, picaderas, en este caso un browning Que alguien le llevó y que inmediatamente se intoxicaron más de una decena de ellas Inclusive tuvieron que recibir atenciones médicas Y lo atribuyen a un atentado por parte de gente quienes promueven el odio Es decir, a los adversarios que se oponen a las tres causales del aborto Ellas están promoviendo las tres causales del aborto ahora en el Código Penal Ya aparentemente las autoridades tienen identificado a la persona que llevó el producto alimenticio Que provocó el malestar a las damas que están protestando en los alrededores de la Casa de Gobierno Y que le provocó, insisto, la indigestión que ellas dicen que fue un proceso de intoxicación Y que se hizo adrede Ojalá y que las cosas no sean así Quiera Dios que se trate de un hecho fortuito y no de algo planificado Porque es bastante preocupante el nivel de pugnacidad Que se ha dado entre las personas que favorecen las tres causales Y quienes las rechazan A veces uno escucha una persona y otra de ambos lados Y la realidad es que se cree o tiene la idea o el pensamiento De que simple y sencillamente se está en presencia de israelíes y palestinos Que manifiestan un odio ancestral Que viene de miles de años atrás Un odio de carácter religioso, un odio de carácter de todo tipo Y a uno le preocupa porque como decía Juan Bosch Lo que fanatiza es el odio y no el amor Y lo que hemos visto en el enfrentamiento pro y contra aborto Es una manifestación de odio Cada quien en democracia puede tener su posición Yo he dicho que favorezco las tres causales del aborto Pero evidentemente si el congreso aprueba lo contrario Si se promueve como dice el presidente Luis Sabinader Un referéndum para eso Bueno pues yo no tengo que salir a buscar una piedra o algo Un arma o salir a quemar gomas o nada por el estilo Igual si los diputados lo aprueban Quienes lo rechazan tampoco Tienen el mecanismo de ir al tribunal constitucional Ambos grupos Pero ya estar hablando de atentados a la vida Y de intoxicación con alimentos Adrede Promovido por los grupos que enfrentan las feministas en este caso Yo creo que ya estaríamos si fuese así pasando de castaño oscuro Y me resisto a creer inclusive que las voces que han salido Por más firmeza que tengan en la defensa de la vida Como ellos digan Pueda alguien llegar a esos extremos A menos que no aparezca algún sujeto que quiera pescar en ríos revueltos De toda manera una investigación exhaustiva Una investigación profunda Una investigación por parte de la policía nacional Encabezada por el ministerio público Y en la cual si es posible participen los organismos de inteligencia del estado Deben servir para esclarecer este hecho Si fue adrede y hay responsables Inclusive con un intento hasta de provocar Y atentar contra la salud y posiblemente de la vida De estas, de las vidas de estas mujeres Evidentemente que tiene que para caer todo el peso de la ley Pero de igual manera Si el asunto se trató de algo fortuito De un accidente alimentario De una, provocar una molestia Porque quizás estaba dañado el producto Y que no tuvo nada que ver con una intención maligna También que se aclare y que las autoridades Lo digan para tranquilidad de este país Porque ya las afectadas han dicho Que fue con fines de causarles daños a ellos Inclusive atentar contra sus vidas De manera pues Que reitero Es un hecho preocupante Y que amerita una investigación contundente Para que se diga lo que pasó ahí Para la tranquilidad De la población en sentido general Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!